Hola amigos, somos Los Tiros, estamos aquí en Souls Anchor, nos vamos a cumplir el primero de los retos, así que, a ver, que putas. Yo lo creí que mi idea se hiciera en el video, ponemos una voz para todos los nombres, así, pongamos una suciera de culeros. Estos son tan amuevados, me van a tocar el peor tío. Yo si no esta super de agua. Ya tenemos todos la... A ver en fila... A ver en fila, ¿cómo vamos? No, a ver si es para números a ver quién va a... Pero, para los casos, estoy muy nervioso con este miedo en el áltimo. Bueno. ¿Qué te reconoce? Solo uno para el rey, que caiga. Ahí grabando. ¡Ah, la merga! Es el peor de todos, no se quién esta ahí, pero es el peor. Alimentosa. ¡Arjona! ¡No! ¡Ya caíó! ¡El buque! ¡No! ¡Ala, no juego con esto! ¿Quién te tocó? ¡Arjona! ¡Ala! ¡No, pero ahí está Carlos Peña todavía! ¡Carlos Peña! ¡No! ¡Sí! ¿Quién te tocó, Carlos Peña? ¡Sí, Carlos Peña! ¡Dal! ¡Hala ahí! ¡Tarcan Cero! ¡Ah! ¡Está bien pura! ¿Poné por abajo? ¡No! ¡Tarcan Cero! ¡No! ¡Inaseptable! ¡Poné por abajo! ¡Se nota Carlos Peña! ¡Y Ricardo Arjona, tu padre! ¡Es una tinta de hecha pila! ¡Ah! ¡Está bien pulero! ¡Es una mierda! ¡Es un ejemplo tuyo! ¿Para qué quieres meterle a huevos? ¡Está bien bisbal! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Ahí está bien con puta! Yo pienso en el tuyo, Sergio! Y eso me tranquiliza, Sergio. Alguien comentó, no jodan argona, duele en los oídos. ¡Es el dulce también! A ver, qué buen día, muchachos. Ya puede ser un concierto. Qué buen inicio de semana. Arrepentidísimo de meterme esta banda. El plástico, el esfuerzo, así como... No, a gente lo va, a gente lo va a tomar. ¿Alguno cómo se siente? Mal. ¿Cómo me va a sentir bien con esto? Está bonito. No, 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 no. Qué estupidez hacer esta mierda, ¿qué pasa? Si puedo, si me permitís, darte una palabra donde me comporta antes de que... Lo bueno es que nada es para siempre, ma. ¡Está con un tatuajecito! Por favor, la gente que no es de la banda, así a la mierda. Por lo menos no trabajos en el brazo. ¿Y la negra disfrutando? La verdad es que yo no estoy disfrutando de la chica. A la verga, es un abrazo. Es el nuevo ¿qué? La tina me crea. Nunca he estado en una banda con estos People's Dicks. Nunca he estado en una banda mejor, a la verga. No saben. No saben. ¿Qué mierda? Ah, qué mierda. Creo que lo podíamos dejar de ver. Porque... Mierda Puta 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 Ya Espera la jerga La jerga Lo bueno es que venido es el más guapo Europeo Eurotrash de mierda Bueno estamos aquí ya finalizando Acompañados de nuestro verdugo aquí Chejo Y pues todos felices y contentos del resultado Y es hora de pagar también Entonces vamos a darle a Chejo Dos fabulosos Discos de paquete en plasticados aún Y esperemos que así se queden